Una bazuca tronaba a la gente del gobierno Ese día la desarmaban Eran varios pistoleros que no le temen a nada Tenían en su poder armas muy sofisticadas Traían calibre 50 y también lanzagranadas Bazooka y cuerno de chivo venían en trocas blindadas Y esto fue cierto, pariente Gracias por ver el video Gracias por ver el video